Hola, soy la doctora María Carmen Martínez, cirujano plástico, estético y reconstructivo, certificada en el Colegio Médico del Perú con código 42467 y registro nacional de especialista 2164. Quiero darles la bienvenida a mi centro de cirugía plástica personalizada ubicada en el corazón de Santiago de Surco, en Lima, Perú. Me gradué de Medicina General en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hice mi residentado en el Hospital Arzobispo Loaiza bajo la Universidad San Martín de Port. Durante mis años de estudio viajé a trabajar mano a mano con expertos en cada una de sus áreas para perfeccionar mis técnicas quirúrgicas. En Bogotá, Lipo de Alta Definición. En Porto Alegre, Implante Capilar. En Buenos Aires, Implante Capilar Técnica FUE, Minnesota, Reducción de Mamas, Estambul, Cirugía Estética. Además, son 16 años de práctica y miles de pacientes atendidos que respaldan mi trabajo. Toda la experiencia en la actualidad me sirve para ofrecerle los más altos estándares de atención a mis pacientes. Lo que hace que mi práctica sea especial es el cuidado que doy a mis pacientes. Desde la primera visita debemos analizar meticulosamente con el paciente qué procedimientos se va a realizar. Es importante orientar y explicar en qué consisten y por qué están indicados. Todas mis cirugías las realizo yo misma, trabajando los tejidos gentil y meticulosamente. Es importante para conseguir el mejor postoperatorio con poco dolor, poca inflamación y rápida recuperación. Mis pacientes vienen de todas partes de Lima, diversas provincias de Perú y de diferentes países del mundo. Hago consultas virtuales y mi staff se encarga de gestionar la visita de aquellos que vienen de afuera. Muchos piensan que los pacientes vienen a Perú buscando siempre un menor precio. Sin embargo, a mí me buscan por los excelentes resultados. El resultado quirúrgico se debe a la atención al detalle, la habilidad técnica extrema y un elevado ojo estético. Soy perfeccionista extrema y me exijo solo los médicos.